Soy el más desdichado del mundo, y la culpa la que se quisió Me dejó la mujer y que quería a una piel tan vieja el hijo Él jamás me acordó que era un padre, porque me amaba siempre borracho Y me dejó la mujer para que lo siguiera tomando Y lluviosa de invierno, llegó el pobre hasta donde yo estaba Y me dije perdón, papacito, ahora sí que no me dieron nada Tengo hambre y también mucho frío, por favor hoy no me digas nada Me dejó el ciego de tanta ira, le golpeé hasta casi matarlo Y le dije te vas a la calle, ya no pienso seguirte aguantando Ya no tienes ni casa ni padre, si no traes para seguir tomando Salve el hombre temblando el frío, llorando por lo que le dije Mientras yo era cazando un destino, salve a Dios que tanto lo maldije El alcohol y el sol en el cielo, desperté casi amaneciendo No sabía por todo mi casa, no creí lo que yo estaba viendo Cuando estaba mi hijo tirado, había muerto de hambre y de frío En su mano le hallé dos monedas, que me da el papá contra el vacío Y yo criado lo oí que tocaba, y así el pobre murió en el olvido Yo he perdido a mi hijo, y a mi esposa que tanto adoraba Yo les quiero pedir a los padres, que no le hagan mal a sus hijos Al vestidos me mandó ese castigo, por tirarme a la senda del piso Y yo le hallé dos monedas, que no le hagan mal a sus hijos